El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 1 de noviembre. Este día, una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México propiciará ambiente seco y estable, con una notable disminución de potencial de lluvias en la mayor parte del país. Así como viento del sureste, con rachas de 50 kilómetros por hora, en Tamaulipas y Veracruz. No obstante, sobre entidades del occidente y centro del país, continuará el ingreso de humedad del Océano Pacífico, favoreciendo tormentas fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León, con agua. Con agua.